Nos vemos hoy día al matrimonio Lita al bailoteo Estamos llegando al matrimonio Lita ¿Bajamos ya? Sí ¡Hola! Llegamos al matrimonio de Lita ¡Gracias! Un jume Un jume Un jume Plus Un jume Un jume Dos No, I ain't got cash, I ain't got cash, I got you baby I ain't got cash, I ain't got cash, I got you baby I ain't got cash, I ain't got cash, I ain't got cash I ain't got cash, I ain't got cash I ain't got cash, I ain't got cash, I ain't got cash I ain't got cash, I ain't got cash I ain't got cash, I ain't got cash Why do you come here? And why, why do you hang around? I ain't got cash, 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 I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. A mi manera.